Ahí está Salud, amor y fortuna si se lo pide con devoción Para el mar de amores, tumbas y flores Vida al cielo, gente al paralelo Para ahogar las penas, cuenta y canaletas La que busca el novio, marca o sanandón Gitan, hechicera, gintana, maramón Tan llena de gracia, maramón Mal guapa que el sol Gitan, hechicera, maramón Hechicera, gintana, maramón Romática reina, maramón La que nos parió En la que sueña despierta Ama y se deja querer Tan mujer y tan hermosa De ahí le viene su poder Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona tiene poder Su paseo de gracia, es su poder Los niños que lloran, es su poder Sus justas palabras, es su poder La flor de la rambla, es su poder Gitan, hechicera, maramón Hechicera, gintana, maramón Tan llena de gracia, maramón Mal guapa que el sol Porque sí Gitan, hechicera, maramón Hechicera, gintana, maramón Romática reina, maramón La que nos parió De par en par A todos les abre su corazón Sin acepción De razas ni de color Humildes trabajadores Grandes poetas Que le han cantado al amor Una sagrada familia Se ha levantado En su interior Para el mar de amores Plumas y flores Plumas y flores Plumas y flores Plumas y flores Vente al paralelo Para ahogar las penes Puente canaleta Para que busque novio Me causan al tono Gitan, hechicera, gintana, maramón Hechicera, gintana, maramón Tan llena de gracia, maramón Más guapa que el sol Más guapa que el sol Gitan, hechicera, gintana, maramón Hechicera, gintana, maramón Romática reina, maramón La que nos parió En la que sueña despierta Ama y se deja querer Tan mujer y tan hermosa De ahí le viene su poder Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona tiene poder Su paseo de gracia, es su poder Los niños que lloran, es su poder Sus juntas palabras, es su poder Y la flor de la rambla, es su poder Gitan, hechicera, maramón Hechicera, gintana, maramón Tan llena de gracia, maramón Más guapa que el sol Gitan, hechicera, maramón Hechicera, gintana, maramón Romática reina, maramón La que nos parió Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona tiene poder Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona, Barcelona, Barcelona ¡BARCELONA! Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder, ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona, Barcelona, Barcelona tiene poder. Gitana, 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 romática reina, la que nos parió. Adoro, la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro, las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro, la forma en que sonríes, y el modo, en que a veces me ríes. Adoro, la cera de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro, el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro, la forma en que me miras, y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda, no sé si está desnuda, o tiene un solo vestido. No, no lo sé, si la riega el verano, o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Pero, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Te regalo mis manos, mis párpados caídos. El beso más profundo, el que se ahogue en un gemido. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio. Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Vida, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Vida, ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Vida, ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Vida, ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Para decirte muy fuerte Guapa, guapa y guapa Y es que tu cara garena Me robas la calma Con gracia chulapa Y te diré hasta la muerte Guapa, guapa y guapa Estás que da gloria Mirarte Estás que separas La gente Estás como para Adorarte y luego Besarte Arborosamente Estás como para Robarte y muy lejos Llevarte Estás imponente Cuando me miras Morena De adentro del alma Un grito me escapa Para decirte muy fuerte Guapa, guapa y guapa Y es que tu cara garena Me robas la calma Con gracia chulapa Y te diré hasta la muerte Guapa, guapa y guapa Guapa y guapa Gracias.